¡Hola experimentadores! Gracias por estar de nuevo conmigo después de una larga pausa. Hoy vamos a triturar diferentes juguetes. ¡Empecemos! El primer juguete que va a pasar por la trituradora va a ser el hombre elástico. Después de una modificación que pudimos hacer al motor de la trituradora durante la pausa, ésta se ha vuelto tres veces más potente y difícilmente hay algo que se le resista ya. Es interesante observar la sustancia tan pegajosa que hay dentro de este juguete. Ha sido realmente difícil quitarme la de las manos, por no hablar de todo lo que quedó pegado entre los dientes de la trituradora. Ha sido una odisea quitarlo de ahí. A continuación, un slinky o muelle. Es verdaderamente bonito observar su movimiento en cámara lenta. Veamos de nuevo los momentos más dignos de destacar en cámara lenta. Poco ha quedado de este bonito juguete. No tuvo ninguna posibilidad. El siguiente juego va a ser un monópolis. Dentro están las piezas de hierro fundido, que posiblemente sean un reto para la trituradora. Así como el tablero de cartón. Las tarjetas. Y las casas. ¿Acaso no ha sido satisfactorio escuchar como los dientes trituraban el tablero? Ahora las propiedades. Esto es todo lo que queda de ellos. Y finalmente las piezas de hierro. El perrito ha sido la única ficha que ha salido ilesa. Y por último las casitas y los dados. Poco ha quedado de estos. El cuarto juguete que se va a enfrentar a la trituradora va a ser una muñeca Barbie. Sin duda la muñeca ha visto días mejores. El quinto juguete es una caja clásica de Lego. Siguiendo las instrucciones de la caja hicimos varios modelos. Un barco. Un dinosaurio. Un dinosaurio. Un robot. Y por último echamos el resto de piezas. El penúltimo juguete va a ser el peluche Elmo. Parece mentira que de entretenidos. Todos los objetos sea un peluche el que suponga un reto para la trituradora. Pero la razón de ello es que la tela triturada se enreda alrededor de los discos de la trituradora. Y consigue frenarla. Y por último, como no, un spinner. No me quiero despedir de vosotros sin agradeceros el constante apoyo. En todo caso, esta pausa no ha sido en vano porque durante ella, aparte de hacer la trituradora mucho más potente, he creado otros juguetes como un láser de 50 vatios, que probablemente es el puntero láser más potente del mundo. Con él pienso hacer una nueva serie en el canal, en la que voy a enfrentar los objetos que vosotros queráis a su rayo destructor. El primer vídeo de esta serie lo vais a poder ver mañana mismo. Finalmente, tengo planeado subir 5 vídeos a la semana, al menos durante una época. Así que en pocas palabras, si no estáis suscritos, podéis hacerlo para no perderos ninguno de los próximos vídeos. ¡Hasta mañana!